Bienvenido a este curso de EDUC 8022, un curso que trata sobre la teoría y la práctica de la educación a distancia. Y ya que el curso trata sobre el tema de la educación a distancia, que no, eso implica que no solamente vamos a hablar sobre ella, sino la vamos a vivirlo también, esta educación a distancia. Dentro del curso nuestro tenemos un proyecto y en ese proyecto pues está relacionado a un proyecto, es el proyecto del DCEP de Río Piedra y está dirigido hacia las agencias de gobierno. Bueno, así que vamos a tener la tarea de construir sus guías de curso, pero aparte de esa construcción de la guía, pues vamos a tener una serie de lecturas que vamos a leer y discutir de tal manera de que tengamos esa buena formación teórica y también práctica en la construcción de esa guía. Si tienes dudas y van a surgir dudas, porque cuando hay proyectos de construcción de esta naturaleza, pues ahí surgen dudas y cuestionamientos, pues vamos a tener ahí un grupo de WhatsApp para comunicarte, puede comunicarte por correo electrónico, mensaje de texto, puede hacer llamada telefónica, hay foros dentro del curso que tenemos para ir construyendo los manuales y vamos a tener reuniones virtuales. Así que hay múltiples formas de uno pues clarificar las tareas que tenemos ante nosotros. En el primer módulo, en la introducción, pues para los que no conocen AMUR, pues uno toca el titular en ese primer módulo y eso luego va a permitir que aparezca la herramienta del BigBlueButton y por ahí es que se entra y es donde vamos a tener nuestra primera reunión. Así que lo espero.